Música Bomberos de esta localidad atendieron un conato de incendio al interior de una vivienda en la colonia del Ringoncito en la avenida Soconusco número 11 entre calle Francisco Villa y Porfirio Díaz que dejó daños materiales. De acuerdo al reporte de los trogohumos, al llegar a la vivienda los vecinos ya habían rociado agua con una manguera pequeña al interior de la vivienda a través de una ventana. Los bomberos de Madrid inmediata activaron una manguera a la unidad 05 y con ello lograron apagar las brasas en un sillón que se encendió a la orilla de la ventana. De igual forma procedieron a abrir una ventana con el consentimiento de los vecinos para verificar que no se hubiera quemado algún otro artículo. Los habitantes de esta colonia desconocen el nombre de los dueños de la vivienda. Los bomberos informaron que durante esta semana se han logrado atender dos conatos de incendio en esta localidad sin tener pérdidas de vidas humanas. ¡Suscríbete al canal!